Yajé moreno, repícame los tambores Ay repique, repica moreno, repícame los tambores Ay repícame los tambores, moreno de mis amores Ay repique, repica moreno, repícame los tambores Buja, 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 amore Ay repique, repica moreno, repícame los tambores Señores de mis amores Ay repique, repica moreno, repícame los tambores Ay en la palma de mi mano, te quisiera retratar Ay repique, repica moreno, repícame los tambores Ay para cuando quiero verte, alzar la mano y mirar Ay repique, repique, repica moreno, repícame los tambores Ay repícame los tambores, repiquen repicadores Ay repica, repica moreno, repícame los tambores Ay repica, repica moreno, repícame los tambores Ay repique, repica moreno, repícame los tambores Ay repique, repica moreno, repícame los tambores Ay, repíqueme los cambores, puja 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 dores Ay, repica, repica dores, puja 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 dores Ay, repíqueme los cambores, puja 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 dores Repita, repita, repita Ay, repíqueme los tambores Pua, 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 amore Ay, repíqueme los tambores Moreno de mis amores Ay, repíqueme los tambores New Dim 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 ¡Suscríbete al canal!